Hola a todos y todas, bienvenidos al curso Tutor Virtual. Soy Beatriz Ramírez y los acompañaré durante estas cuatro semanas de estudio. Hoy en día estamos rodeados de medios tecnológicos por todos lados. Como docentes nos debemos preguntar cómo aprovechamos esos medios tecnológicos para el aprendizaje de nuestros estudiantes. En este curso virtual queremos hacer eso, queremos conocer estos medios y queremos involucrarlos en el sistema de educación que nosotros damos en este aprendizaje. La necesidad digamos de innovar, la necesidad de que estos medios de aprendizaje estén al lado de los estudiantes para aprender, ese es un reto que vamos a intentar conseguir en este curso. En este curso lograremos conocer las etapas del modelo tutorial de Gili Salmo, que seguramente algunos de ustedes ya conocen. Además, ejerceremos la tutoría virtual desde el enfoque pedagógico y nación. Como una universidad jesuita sabemos que debemos tener al estudiante en el centro de nuestro quehacer educativo y ofrecerle también a él las herramientas para que aprenda también a aprender y aprenda a solucionar problemas para la vida. Promoveremos un aprendizaje dinámico a través de los recursos y las actividades que ofrece la plataforma Moodle y diseñaremos rúbricas de evaluación para las actividades de aprendizaje. Estos logros los conseguiremos en cuatro semanas. La primera semana será la tutoría virtual. En la segunda semana veremos las competencias y habilidades que necesitamos desarrollar para hacer tutoriales virtuales. En la tercera semana aprenderemos a trabajar en grupo, en colaboración con otros. Veremos que también se puede trabajar en grupos en las plataformas virtuales. Y en la cuarta semana aprenderemos a evaluar. Bueno, aprenderemos. Aprenderemos otras nuevas formas de evaluar y de darle seguimiento al aprendizaje en las plataformas virtuales. Para ello utilizaremos el Moodle, utilizaremos plataformas gratuitas del internet que están allí en la nube y que nos pueden servir, ¿verdad?, para nuestro quehacer educativo. Cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, lo pueden hacer en el foro de dudas y sugerencias que estará en este curso virtual. Desde ya les deseo y nos deseo un buen aprendizaje y que esta experiencia también sea innovadora para nuestros estudiantes. Bienvenidos.